¿Qué es la transformación de la transformación? Porque en el XVII hay una esencia fundamental de la transformación, que son precisamente las alianzas, el trabajar de otra manera, el colaborar profunda y radicalmente. ¿Qué es la transformación de la transformación? Luego necesitamos pasar de lo puramente intergubernamental a la poligobernanza, donde haya una serie múltiple de actores alrededor de la mesa. ¿Y cuál es la fuente principal, no la única, de esta extrema desigualdad? Cuando me pongo a mirar los datos, la fuente principal de la desigualdad es lo que está sucediendo en el seno de las empresas, en el seno de la economía. Tenemos que luchar por todas las personas que, por brecha digital o por distintas cuestiones, no pueden movilizarse como lo estamos haciendo nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!